El pago del sueldo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace tres días. De que estamos... ¿Que debían haber cobrado el salario? Que debían haber cobrado y bueno, al no tener respuestas, ayer nos dieron una parte y dicen que no se sabe en qué momento ni cuándo y que se encuentra todo mal. No tenemos respuestas, por eso que tuvimos que terminar en esto, en un paro indeterminado, que no es lo que queremos, pero bueno. Las autoridades de la clínica dicen que hay cuestiones financieras o crisis económica, en ese sentido es el argumento que están utilizando. Sí, ese es el argumento, que la cosa viene muy mal, de que lo paga IOMA, de que es imposible decirnos el día exacto, porque no hay respuesta. Que al no pagar IOMA, bueno, que ellos por eso no nos pueden decir, no pueden definir, determinar de pagarnos el sueldo. Lo que es lo que en realidad pedimos, que nos paguen el sueldo como corresponde, para eso trabajamos. Ahora, ¿cuántos son los trabajadores que se ven afectados justamente por esta situación? 130 trabajadores. Bueno, ¿y qué resolvieron en cuanto a plan de lucha? Bueno, en la asamblea lo que se resolvió, primero se hizo la asamblea para decidir a ver qué es lo que nos podían proponer con respecto a ver cómo íbamos a hacer para que nos pudiesen pagar. Bueno, llegamos a un acuerdo y nos pudieron depositar algo el día de ayer. Hicimos otra asamblea, que es en lo que habíamos quedado, para que nos pudieran informar a ver cómo se iba a resolver la cancelación del sueldo. Bueno, entonces ellos argumentan que es imposible que nos puedan decir, que por la crisis, que porque no se puede, que porque el idioma no paga. Bueno, lamentablemente se tuvo que llegar a esto, no es lo que queremos, pero... ¿Hoy están realizando paro de actividades? Hoy estamos, sí, el paro es de actividades y es indeterminado hasta que bien ellos puedan encontrar la solución, que lo único que quieren es el sueldo. Siempre es importante saber qué ocurre con los pacientes que están internados, con las urgencias, ¿eso está garantizado? Obviamente que está garantizado, todos los que trabajamos en salud, trabajamos para el paciente. Así que eso está de más decirlo, que obviamente de que el paciente se atiende, pero hay una guardia mínima. O sea, las urgencias se atienden y todo lo que se ha programado no. Pero bueno, el tema es que hay que pagar, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el gas, que hay que comer, que hay que vivir, hay que subsistir.